La Secretaría de Salud Departamental de Sucre se une a la gran conmemoración de la Alianza Mundial para la Acción Pro-Lactancia Materna, conocida por sus siglas en inglés como UADA, la cual actúa como una red mundial de personas y organizaciones dedicadas a la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna en todo el mundo. La lactancia materna óptima es vital para la buena salud y el bienestar de por vida de las mujeres y los niños. Sus objetivos son informar a las personas su rol en la cadena de apoyo a la lactancia materna, aclarar la lactancia materna como parte de una buena nutrición, comprometerse como individuos y organizaciones en el apoyo de la lactancia materna, galvanizar creando acciones sobre el fortalecimiento de la capacidad de los actores y sistemas, dar un paso adelante para la lactancia materna, educar y apoyar. ¡Gracias!